Soy Amil Cardel Villar y en este episodio de Un Podcast for Men estaré hablando acerca de cómo deben tratar los hombres la depresión. Ahora, algo que quiero recalcar es que todo lo que voy a hablar aquí acerca de la depresión no son consejos profesionales. Yo no tengo ningún tipo de credencial, simplemente voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia y si tú consideras que te sirve, pon estos consejos o sugerencias en práctica y si obtienes los resultados, pues vas a salir de ese estado de tristeza profunda en el que probablemente te encuentras. Ahora, a menudo ocultamos nuestro dolor como nos ponemos como una máscara para que las demás personas no vean nuestro dolor, no vean nuestras vulnerabilidades como hombres y eso es algo que está muy mal porque yo les he enseñado a ustedes a actuar. Ustedes tienen que ser buenos actores, pero tienen que ser buenos actores con las personas que ustedes no quieren que sepan de cómo ustedes se sienten, que sepan de sus errores o cosas que ustedes no quieren que ellos sepan. Lo primero que tú debes hacer es hablar con una persona de confianza y este consejo te lo voy a dar más adelante en las recomendaciones, pero eso es lo más importante. Que tú entiendas que debes hablar con alguien de confianza, un familiar o un amigo y si con ellos dos tú no consigues salir de ese estado en el que tú te encuentras, entonces tú debes ir con un profesional de la salud mental, con un psicólogo. La depresión es una lucha silenciosa que todos los hombres vivimos, no te extrañes, tú no eres el único, no hay nada malo en ti, Dios no está molesto contigo, ¿ok? Eso es una etapa que nosotros pasamos. Yo no me atrevería a llamarle depresión y más adelante les voy a dar mi propia definición de lo que es la depresión, porque lo que les voy a decir tiene mucho sentido. Pero es algo que nosotros vivimos, al igual que la soledad. Es algo que debes aprender a vivir con eso y a pasar esa etapa que todos los hombres enfrentamos en la vida. La sociedad nos dice que aguantemos, que seamos fuertes, que seamos hombres, aunque actualmente la masculinidad está bajo ataque, pero no hay nada de malo en que pidas ayuda. De hecho, debes pedir ayuda. La depresión no discrimina, afecta a todos los hombres en cualquier edad y en cualquier estrato socioeconómico. La depresión, aunque más adelante les voy a decir mi definición, es algo real, es algo que todos los hombres vivimos y espero que con este episodio puedas tener una segunda perspectiva de lo que tú estás viviendo. Ahora, nosotros los hombres necesitamos romper con el tabú de la depresión, de la salud mental. Nosotros tenemos que aprender a hablar de estas cosas abiertamente, obviamente con personas o familiares de nuestra confianza, que nos puedan dar buena información, que ellos obtengan resultados, que ellos tengan su vida en orden, que ellos tengan carácter, que tú puedas confiar en ellos. Lo que sea que tú estás pasando, estoy seguro que tienes una mala interpretación de esos eventos o que simplemente estás volviendo a recordar, valga la redundancia, ese evento trágico y estás alimentando el dolor, porque la depresión es estar en un estado de dolor, donde tú crees que eso que tú viviste no tiene solución o que es único. Y nosotros estamos diseñados por Dios o hemos evolucionado, dependiendo de tu creencia, para superar cualquier evento trágico que nosotros enfrentemos en nuestra vida. Así que, cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. De hecho, Jordan Peterson dice que para nosotros cuidar nuestra salud mental, lo más importante, lo único que funciona es que nosotros nos mantengamos activos físicamente. Ahora, voy a definir lo que es la depresión con mis propias palabras. Y este concepto se lo escuché a Andrew Tate, pero además, este concepto lo he escuchado en inglés a otros muchos influencers que yo sigo, que hablan no necesariamente de la masculinidad, sino de emprendimiento, de economía, de marca personal, de redes sociales, etc. La depresión no existe, muchachos. Lo que existe es un estado de tristeza profunda. Ahora, que algunos que tienen credenciales, no por el hecho de que tengan credenciales, todo lo que dicen es cierto, al igual que yo, no porque no tenga credenciales, lo que digo no es cierto. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Ustedes tienen que aprender a clasificar información. Ustedes tienen que aprender a juzgar la información. Tenga credenciales la persona o no, porque la credencial no da impunidad para que tú obedezcas cual foca a la persona que tiene las credenciales. Mucho cuidado con eso. Entonces, la depresión es el dolor de un hombre que no está tomando acción, sino que está paralizado por el dolor, perdón, de pensar constantemente en ese evento trágico que vivió, que ya pasó. Y todo en la vida pasa, sea bueno o sea malo. Entonces, si tú constantemente estás alimentando en tu mente el evento, estás recordando el evento trágico que viviste, estás alimentando el dolor. Y por eso es que estás en esa posición. Y al sentirte profundamente triste, tú cambias tus químicos dentro de tu cuerpo y eso lo que hace es paralizarte, que tú te sientas agotado. Y entonces no vas a tomar acción física, no vas a hacer tu rutina de vida y eso te hace que tú, muchos, hasta se aíslan y eso lo que hace es que tú te permanezcas en esa etapa. Tú te mantengas allí en ese estado de tristeza profunda que los profesionales llaman depresión. Ahora, muchos hombres usan la depresión como escudo, como excusa para no tomar acción en las finanzas, con las chicas, en el emprendizaje, en el emprendimiento, etcétera, etcétera. Y esto es algo que yo veo constantemente que dicen muchos influencers. Las personas cuando escuchan una información nueva, diferente, lo que hacen es poner resistencia y para no tomar y adaptarse a esa nueva información, esas personas usan la depresión como excusa. Pero hay muchas personas que usan no la depresión, sino que usan la excusa, cualquier argumento, cualquier por qué, para no tomar acción. Y nosotros constantemente tenemos que evaluar nuestra forma de pensar, nuestras creencias. Esto que yo estoy creyendo hoy me está dando resultados. Me gusta la vida que hoy tengo. Muchachos, el mundo está cambiando, está cambiando rápidamente y nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios que nos traen beneficios. Cuidado acá, yo no estoy hablando de adaptarnos a las nuevas ideas perversas. Mucho cuidado con eso. Ahora, si te está gustando este episodio, si te gusta el contenido, por favor, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que cuando yo suba otro episodio, inmediatamente te llegue la notificación. Eso me ayuda con el algoritmo a que este episodio, donde estoy hablando de algo muy importante para los hombres, le pueda llegar a otros hombres. De hecho, si quieres agradecerme, puedes dejarme un tip. Ahí hay un botón que dice gracias. Lo que tú me quieras dejar es bienvenido. Ahora, muchachos, voy a hablar acerca de las recomendaciones y algunos comentarios personales. Primero voy a tomar agua. La primera recomendación ya te la dije al principio. Y es que debes hablar con un amigo o familiar de confianza del evento que tú estás pasando, que tú viviste. Es válido. Todos tenemos eventos trágicos. Todos sufrimos accidentes. Pero estamos equipados para superar eso. Con este episodio, yo estoy sacando eso que tú tienes en tu vida para superar ese evento trágico. Mi trabajo con este podcast es sacar ese don, ese talento, esa habilidad especial que ya tú tienes. Y que yo simplemente con el poder de la influencia de mis palabras, voy a hacer que tú desarrolles ese potencial. Voy a provocarte a que tú tomes acción. Voy a provocarte a que tú tengas un plan para que puedas avanzar en la vida. Porque la mayoría de los hombres hoy en día están desconectados de su masculinidad. Probablemente eso es lo que tú tienes. Y es algo que puedes arreglar. Nosotros como hombres tenemos que encontrarnos otra vez con la masculinidad para construir la vida que nosotros queremos. Y eso es lo que a nosotros nos da placer. La segunda recomendación es que necesitas hacer ejercicios. Necesitas estar activo físicamente. Eso es algo que no se puede negociar. La mayoría de los hombres hoy en día no hacen ejercicio. Te hablo por Estados Unidos. El 70% de las personas en Estados Unidos tienen sobrepeso u obesidad. Aquí hay muchos productos alimenticios que están censurados, que no se consumen en Europa. Y aquí se consumen. Porque es un país industrializado. Porque las élites quieren destruirnos. Sea conspiración o no. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de lo que nosotros consumimos porque es nuestra responsabilidad. Es nuestro pulso. Es nuestra vida. Es nuestra alimentación. Es nuestra voluntad. Nosotros estamos tomando acción sobre lo que nosotros estamos comiendo a diario. Así que tienes que hacer ejercicios y tienes que comer sano. La tercera recomendación es que necesitas ocuparte de tus cosas. De tu vida, de tu trabajo, de tus amistades, de tus familiares, de tus pasatiempos. Quizás estás fuera de tu rutina y tú necesitas volver a tu rutina. Porque como estás aislado, ese es un error que cometen muchas personas que están pasando algo trágico y necesitan la ayuda de las demás personas. Entonces lo que hacen es aislarse porque tienen una mala interpretación de ese evento y creen que están pagando algo malo que hicieron en el pasado. Tienen esa vergüenza tóxica de la religión. Dios está bravo con ellos, etcétera, etcétera. Y no es eso. Todos pasamos situaciones. Los eventos que tú estés viviendo o que veas a tu alrededor le están sucediendo a muchísimas personas en todos los países del mundo. Y adivina qué. En el pasado ya esos eventos sucedieron. No hay nada nuevo. Por eso es tan importante aprender acerca del comportamiento humano. Ahora, la cuarta recomendación es que si no te ha sucedido algo grave, probablemente lo que estás es ocioso. No tienes algo importante en tu vida. No estás haciendo algo con tu vida. Y cuando tú estás ocioso, tú te haces daño a ti mismo. Cuando estás ocioso, vas a hacer cosas que te van a hacer daño. Probablemente vas a causarte un accidente. Cuando estás ocioso, vienen las necedades. Vienen los golpes. Viene el dolor. Cuando estás ocioso, vienen los vicios y las adicciones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un plan. Comienza con algo pequeño, alcanzable. Necesitas vivir y disfrutar y premiarte que alcances algo pequeño. Yo les he comentado en diferentes episodios de mi podcast que la vida del hombre es un maratón. Escúchame muy bien, hijo. Yo tengo un episodio que voy a dejar al final de este episodio que se llama Comienza Temprano. Dile no al mundo. Dile no a las distracciones y comienza temprano. Construye tu vida. Olvídate de las mujeres. Necesitas ser libre de tiempo. Y para ser libre de tiempo, necesitas construir un sistema que imprima dinero para ti mientras tú duermes. Eso es lo más importante que tú necesitas. Después, tú puedes abrazar una religión, una filosofía. Puedes buscar una chica. Puedes tener mejores pasatiempos. Puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida, incluso hacer crecer más esos negocios. Tú fuiste creado o has evolucionado, dependiendo de tu creencia. Este es un comentario, pero lo tengo también en la parte de recomendaciones. Para la adversidad. Así que si tú no estás enfrentando la adversidad, tú te estás atrofiando. Te voy a colocar un ejemplo que ya he colocado en otros episodios. Así como el barco fue creado para navegar los océanos y los mares, tú fuiste creado como hombre para la adversidad. Nosotros los hombres tenemos que atravesar el dolor. La fricción de las amistades y de los familiares nos hace desarrollar carácter. Esa es la forma en que nosotros crecemos. Entonces, estás atrofiado. Así como el barco cuando está en el muelle no está ejerciendo su función, tú cuando estás ocioso, cuando estás distraído con todas estas distracciones que tienen la mayoría de los hombres en el mundo, especialmente los más jóvenes, pero los mayores no se salvan. Que son los juegos de videos, el babe, cigarrillos, drogas, pornografía, fiestas y alcohol. Entonces, como estás ocioso, estás distraído porque no tienes un plan. No estás enfrentando la adversidad de la vida. Y eso lo que está haciendo es causarte dolor porque no estás conquistando, no estás desarrollando tu potencial como hombre. De hecho, quiero regalarte una cita de Seneca. Seneca. Últimamente he estado leyendo los pensamientos de lo que llaman la filosofía estoica. Se los recomiendo a todos los hombres. Y Seneca dijo, ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad. Porque no se le permite probarse a sí mismo. Tú no tienes nada que probar, hijo. A nadie. Tú no tienes nada que probar. Y sigue diciendo en la cita, te considero desafortunado porque nunca has vivido una desgracia. Nosotros aprendemos del fracaso. Vas a fracasar. Yo acabo de fracasar dos veces. Ya lo he comentado en mis episodios de podcast. Y en el pasado fracasé mucho. Muchos hombres ven el producto final. Ven a la gente exitosa. Ven a la gente teniendo resultados. Pero no ven cuando las personas tuvieron en el pasado fracasos. Cuando las personas no tenían todo y decidieron avanzar y fracasaron. Cuando las personas lo que tenían lo invirtieron en algún emprendimiento y fracasaron. Así que necesitas aprender del fracaso. El fracaso enseña. El éxito se disfruta y se comparte con los seres queridos y con los familiares. La necesidad es la madre de la inventiva. Hay una cita que me gusta mucho de Robert Kiyosaki que dice, ayuda a las personas, pero sin incapacitarlas. Eso lo que quiere decir es que la ayuda que tú le des al prójimo, tu familiar, amistades o extraños, tiene que tener una fecha de caducidad. Tiene que ser por un periodo limitado. Porque cuando tú ayudas a una persona de forma constante, la estás incapacitando y eso se convierte en socialismo. La necesidad es la madre de la inventiva. Cuando una persona tiene necesidad, la creatividad crece para poder solucionar esa necesidad, para poder satisfacer esa necesidad. Pero en este mundo desarrollado en el que vivimos, tecnológico, la mayoría de las necesidades están satisfechas y hay personas que simplemente por tener lo básico no quieren ir por más. Eso es una de las cosas que probablemente te puede estar sucediendo. Si te está sucediendo, necesitas hacer un plan y necesitas tomar acción. Ahora, debes cortar contacto con todo lo que te recuerde el evento trágico que viviste o esa etapa, lo que sea que haya sucedido, que puede ser válido. Simplemente le estás dando una interpretación exagerada, una mala interpretación o simplemente estás alimentando ese recuerdo negativo y lo que hace es que tú te sientas más y estés en esta tristeza profunda llamada depresión por los intelectuales. Entonces, lo que tú tienes que hacer es sacar eso de tu mente. Tú tienes el poder de dominar tus pensamientos. Te dejo otra cita. Uno de estos pensadores griegos, muy buenos, nos tienen muchas ventajas a nosotros, mejores que nosotros, Dijo, el hombre ha sido herido en el momento que él piensa que ha sido herido. Y eso te lo quiero dejar en este punto. Tienes que cortar con todo lo que te recuerde ese evento trágico porque tú necesitas controlar tu forma de pensar y necesitas salir de ese estado de tristeza profunda en el que te encuentras por cualesquiera que sean las causas. Pueden ser causas válidas. No me saques de contexto. Puede ser algo válido. Todos enfrentamos situaciones difíciles. Yo he enfrentado situaciones difíciles. Por colocarles un ejemplo, mi papá murió cuando yo estaba en Estados Unidos y no pude ir a Venezuela a decirle bye. No pude darle un sepelio honroso. ¿Y qué vamos a hacer? La vida pasa y no te avisa. Los accidentes suceden y no te avisan cómo van a pasar. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que aprender a vivir con eso. Entonces, contacto cero con lo que sea que te recuerde ese evento trágico que te sucedió. Una vez escuché que las personas que se suicidan lo hacen porque quieren acabar, terminar con el dolor. De hecho, recientemente tuve una muy trágica mentoría con... A mí muy pocas cosas me sorprenden, muchachos. Yo de las mujeres no espero nada bueno. Las mujeres dañadas son siniestras. Yo he descrito sus perfiles. Pero de verdad que este caso en particular me llamó mucho la atención porque se habló del tema del suicidio. Y eso es algo muy peligroso, muy grave y eso es algo donde hay tinieblas, donde está la muerte relacionada. Por eso yo siempre hago hincapié de que deben aprender a analizar a la chica con la que ustedes vayan a interactuar. ¿Ok? Esa es tu responsabilidad. Entonces, debes salir de ese estado de tristeza profunda en el que tú te encuentras. Porque ni Dios lo quiera, tú puedes comenzar a pensar en terminar con ese dolor. Y eso es algo que no queremos. No queremos eso para los hombres. La tasa de suicidio en los hombres es mayor que la tasa de suicidio en las mujeres. No queremos eso ni en hombres ni queremos eso en mujeres. Necesitamos personas responsables. Tú tienes que hacerte responsable de tu vida. Este episodio es súper importante porque con este episodio estoy ayudando a hombres que están allá afuera, que probablemente están haciéndole scrolling, pasando el dedo en el teléfono, y van a encontrarse con esto y les puede aclarar su visión de qué deben hacer con sus vidas si se encuentran en esta etapa. Así que, si de verdad te parece que es importante este episodio, si de verdad consideras que este episodio tiene valor, añade valor a tu vida, por favor, regálame un like, comparte este episodio para poder alcanzar a la mayor cantidad de hombres posibles. Gracias a todas las personas que han hecho donaciones. Gracias a todas las personas que han hecho mentorías. Muchachos, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.